¡Dale! ¡Dámale! ¡Dámale! ¡Esa es! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! Más o menos entre el 2014 y 2015 El cual también estuvo utilizando marca André Ter Stegen y Claudio Bravo en su momento Y bueno, algo interesante que manejaba la marca en ese entonces Es que junto con el pad de guantes, obviamente trae instructivos como todo Pero también traía este glove cleaner Que es un líquido el cual podías utilizar para el lavado de tus guantes Sin duda un detallito pues no tan trascendente Pero que sí se agradecía bastante Y que pues ahora ya no se maneja Y bueno, pasamos directamente a lo que es el guante en sí Como pueden ver está compuesto de varias piezas De diferentes materiales Así que vamos a ir desglosándolas Y comenzamos por la correa y muñequera La muñequera estaba hecha de neopreno Un neopreno no tan elástico Y el cual era la base del guante Porque en sí todo estaba montado sobre neopreno Ahí se puede ver, no se día tanto Y bueno, sobre el neopreno teníamos montado látex Látex entintado El cual abarcaba prácticamente toda la zona central del guante Hasta el pulgar Y en la zona de los nudillos nos encontrábamos con insertos de gel El cual era bastante prominente Como lo pueden apreciar aquí Realmente te reforzaba muchísimo esa zona Y en toda esa parte tenías muy buen grip Y ya por último en la punta de los dedos Teníamos envuelto de látex Que venía directamente desde la parte de la palma Pasaba por la parte de arriba Y terminaba en el dorso Y bueno, en cuanto a la correa nos encontrábamos La ya clásica de Adidas La cual es elástica Dos puntos de anclaje sobre la correa Y de doble vuelta Por último tenemos la palma La cual se llamaba Nova Soundtech Como pueden observar Teníamos dos diferentes látex en cuestión de color La parte central Un látex blanco Y sobre la base Un refuerzo de bien látex Un poco más rígido El cual únicamente venía cosido sobre la misma palma La cual estaba pensada para cuando Nosotros nos apoyásemos Sobre el pasto Y esa parte que es de mucha erosión No sufriera tanto Como pueden observar en la base de los dedos En donde comienza el otro color de látex Teníamos costuras En este caso tenemos el pulgar El cual estaba envuelto por la parte de arriba Y por la parte de abajo tenía una envoltura peculiar Ya que de látex naranja es una parte muy pequeña Pero si pueden observar La parte de látex blanco Abarcaba un poquito más De hecho hasta el dorso Y bueno En los demás dedos nos encontrábamos Con que en la base de todos estos Teníamos costura Y era lo que diferenciaba Un color de otro Y bueno La característica fingertip Como ya lo mencioné Era un envuelto de látex De la parte de la palma Por la parte superior Del dedo Hacia el dorso Ese era el acabado fingertip El cual venía complementado Con el corte roll finger Y bueno Aquí un poco del grip de inicio De este par Y bueno En conclusiones generales Era un guante bastante armado Un guante para la gente Que le gusta sentir la mano protegida Amplio Muy cómodo Pero la verdad Con casi nada De sensibilidad Al contacto con el balón Y bueno gente Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Les haya funcionado Nos vemos en el siguiente Bye Bye